Saludos chicos, ¿cómo están? El Procaciente está súper bien. En el día de hoy les traje dos aplicaciones que para mí son las mejores actualmente para ver los FPS o los Hz en tiempo real. Estas dos aplicaciones se encuentran en la Play Store, también las pueden descargar. Les voy a dejar el link directo para que la descarguen directamente de la Play Store. También les enseñaré todo el funcionamiento de cada una de ellas. Aquí como pueden ver, las tengo instaladas, las dos. Son súper esenciales a la hora de jugar para que ustedes vean los friends en tiempo real. También las pueden utilizar en cualquier tipo de teléfono. Más adelante les voy a enseñar varios trucos que deben hacer para utilizar esta aplicación. La primera que vamos a utilizar en el día de hoy es esta. La vamos a seleccionar para darle los permisos. Aquí le vamos a dar los permisos para mostrar sobras a su otra aplicación o los juegos. Le damos el permisos, le damos dar para atrás. Luego le damos dar para atrás. Aquí vamos a seleccionar dos opciones. Si quieren ver el pin, agregan la segunda. Y la primera es para ver los FPS. Yo voy a desactivar la segunda porque me interesa solamente los FPS. Aquí pueden seleccionar la dirección que lo quieren. Si lo quieren en el centro, en la esquina, aquí lo pueden seleccionar. Aquí también, en esta opción, pueden seleccionar también, si la quieren, abajo, arriba. Aquí también, en la tercera opción, es para seleccionar el tamaño del texto y el color. Aquí pueden seleccionar el color del texto de los FPS. Y aquí también podemos seleccionar el tamaño que quiera. O sea, si lo quiere un poco que se vea mejor, pone un poquito más grande. Entonces, ahora, como pueden ver, aquí lo activan y lo desactivan para activar esta opción. Vamos a abrir un juego de su preferencia. Por ejemplo, en esta ocasión, abro Free. Aquí, solamente le quiero mostrar los FPS. No se enfoquen en la jugabilidad porque no voy a jugar mucho. Debido a que no tengo el forro. El forro del teléfono actualmente. Lo tengo, lo quité para mostrarle el video. Entonces, cada vez que juego así en el forro, toco la pantalla. Le quino la pantalla y todo no funciona correctamente. Entonces, como pueden ver, voy a cambiar el color para que se vea mejor. Voy a poner otro color. Usted puede coger el color que a usted le guste y el tamaño también lo puede seleccionar. Ven aquí, lo voy a poner más para la esquina. Más para la esquina. Es decir, esta actualmente son las dos aplicaciones que más utilizo. Son las que más recomiendo, son más completas a la hora de jugar el velo de FPS en tiempo real correctamente. Aquí voy a entrar a entrenamiento para que vean más o menos. Esta aplicación, como le digo, le voy a dejar el link en la descripción para que vaya directamente a descargarla si le gusta. Actualmente, estas son las dos mejores aplicaciones para ver los FPS en tiempo real, los FPS. Aquí ustedes pueden hacer su... Pueden instalar cualquier módulo de optimización. Y pueden comprobar los Hz o los RAM con esta aplicación. Los pueden comprobar si varía mucho, si mejora. Se las recomiendo para su uso. Verán aquí, aquí, como le digo, no estoy jugando bien porque no tengo el forro actualmente. Cada vez que juego sin forro, el Toast, lo toco. Vamos a desactivar esta. Entonces vamos a abrir la otra, que la otra es la más completa. Esta la dejé desde último, chicos, porque es la más completa. Actualmente esta es la mejor. Les voy a mostrar por qué. Eso sí que tiene un punto que quizá... No le favorece, pero esta es la mejor. Aquí vamos a descargar la otra, miren aquí. Necesita otro complemento para funcionar. Miren aquí. Casi no pesa nada el complemento. Ustedes le van a dar a descargar. Vamos a descargar. Actualmente esta es la mejor. Aquí le vamos a dar a instalar. Instalar. Es el complemento para poder funcionar. Chicos, esta es la única desventaja de esta aplicación que funciona solamente con root. Tienen que tener usuarios root. Esa es la desventaja de esto. Pero es ventaja para aquellas personas que son usuarios root. Tienen que darle permiso aquí, como les dije. Y se va a instalar como un simple módulo en la aplicación. Ahora volvemos a la aplicación oficial. Y ya lo podemos activar arriba aquí. Le damos permiso. Y como pueden ver, ya está funcionando. Aquí ustedes pueden poner que se vea todo. La temperatura del teléfono, los FPS. Por eso que yo dije que es la mejor. Aquí lo puede personalizar. Como pueden ver aquí, desactivan los FPS. Lo activan. Desactivan esta opción. Solamente deja los FPS. Toda esta opción usted la va activando. Los colores, lo cambia. El tamaño de letra más o menos. Les voy a enseñar. Aquí se cambia el tamaño de letra, como pueden ver. Como pueden ver aquí. Aquí ustedes pueden cambiar también el color de letra. En sí, esta es la más completa. Aquí también puede cambiar la localización que quiere que se vea. Donde quiere que se vea aquí la dirección. Como pueden ver. Puedes seleccionar aquí la opción de temperatura, de CPU. Todo. Esta es la más completa actualmente. Pero necesita ser usuario root para poder funcionar. Toda esta opción usted va a experimentar. Ya que caiga esta aplicación. Y deja lo que le guste. Mayormente yo dejo la temperatura y los FPS. Para que ustedes vean más o menos en qué temperatura sube el juego. Pero usted puede activar cualquier opción que a usted le guste. El CPU para que vea la potencia que está tirando el CPU. La GPU también. Todo. Miren aquí ustedes pueden activar cualquier cosa que usted desee. Esta es la más completa como le dije. Lo malo de ella es que está actualmente solamente para root. Cabe resaltar que esta aplicación, la primera sin root, es la segunda con root. También cabe resaltar que hay algunas ROMs que quizás cuando activen esta aplicación quizás no le va a funcionar el todo. Si no le funciona el todo es que no es compatible con ninguna aplicación que se muestre sobre otra aplicación. O sea, de FPS. No es que la aplicación tenga problemas, sino es que la ROM no le permite esta opción que se muestre encima de la, sobre la otra aplicación y no le funcione el todo. Pero funciona para la mayoría de Custom ROM todita. Esta modificada como estoy usando ahora, que estoy usando la Elite ROM funciona totalmente. Ya ustedes saben, sí que es de las aplicaciones más completas que hay actualmente. Pero hay ROM que quizás no le permiten usar. Pero para la mayoría de ROM yo creo que es compatible. Como ustedes saben chicos, como les dije, esta aplicación son súper completas. La pueden utilizar para ver su verso. Mayormente esta que muestra la temperatura, muestra también el CPU, muestra lo que ustedes le activen. Es muy completa esta. La única desventaja es que si necesita ser usuario root. También la primera aplicación que les recomiendo que es en root. También es muy buena, muy básica para usar. Y pueden utilizarla totalmente gratis. Les voy a dejar en la descripción el link para que la descarguen. Como pueden ver aquí no jugué muy bien porque no te le importa jugar sin foro de pantalla. Aunque no es que juego muy bien tampoco. No se lo indica un pro tanto de nada de eso. Pero juego mejor que lo que estaba jugando hoy. Ven que no tengo ningún tipo de movilidad. El punto aquí no es mostrarle mi jugabilidad. El punto es la aplicación, como les dije. Aquí también les mostraré algo. Déjenme darle para atrás. Esa también tiene su versión de paga. Si quieren comprarla, la versión que estoy usando solamente dura cinco minutos activa. Después de cinco minutos se desactiva. Si les gusta así usarla, desactivándose cada cinco minutos. La utilizan. Si no, pueden también irse por la versión de paga. Que es muy completa esta. Esta aplicación tampoco no es tan cara. La versión de paga. Ya ustedes saben chicos, si les gustó este video, muchas gracias. Me dejen saber en los comentarios que tal les funcionó. También les invito a suscribirse para que vean muchos videos como este. Próximamente les voy a traer un super módulo para la carga rápida. Para aquellas personas que tienen la custom ROM no les funciona, pueden instalar este módulo. Ya ustedes saben, muchas gracias.